Necesitamos cambios ya. Cuba, de cara al desafío futuro, necesita libertad económica y justicia social. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Acaso se ha preguntado Miguel Díaz-Canel qué pintará el socialismo en el futuro de la humanidad? Ni siquiera por su mirada triste y sus expresiones óscas cuando hace una mirada hacia las cámaras para tomar pena. El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha contraído un gran reto y un compromiso oficial de cara al futuro. Lograr que el socialismo cubano no continúe desangrándose aún más durante su era. Podrá vivir con grandes privilegios, pero millonario no terminará siendo. Llegó tarde a la piñata de Fidel y de Raúl Castro y ya queda muy poco. Se acabaron los caramelos. Además, como puede verse, el aprendiz no tiene nada y fue puesto en ese cargo precisamente para que aguante el clavo caliente. Todo lo que pueda y resista, improperios y culpas por cuanto desastre acontezca. Su reto duelo a muerte con el pueblo ya cansado es difícil. Han sido muchos los errores, según Raúl Castro, el 16 de abril de 2011. Lo único que puede hacer fracasar la revolución y el socialismo en Cuba es nuestra incapacidad de superar errores, que hemos cometido durante más de 50 años y los nuevos que pudiéramos incurrir. Pero es el político advenedizo Díaz-Canel, quien tendrá el deber elemental de corregir esos errores. Será capaz, como también confesar a Raúl el 1 de agosto de 2011, de reconocer que nuestro peor enemigo no es el imperialismo, sino nuestros propios errores. No lo creo, alguien le está soplando el oído a Díaz-Canel que no se haga listo y que niegue todo lo que pueda para que salga absuelto de este juicio, cuyo final sí lo sabe el pueblo, porque Cuba ya no aguanta más. Pero lamentablemente sigue repitiendo errores de Fidel y de Raúl, a sabiendas de que hay hambre en el pueblo. ¿Acaso se ha preguntado Díaz-Canel qué pintará el socialismo de cara a ese deslumbrante desafío futuro de la humanidad, donde los trenes de alta velocidad y los aviones más modernos del capitalismo alcanzan velocidades de unos 1.300 kilómetros por hora y son incapaces de afectarse por condiciones meteorológicas, colisiones u otros factores? ¿Podrá el socialismo, el mismo que fracasó en la Unión Soviética, dar frente a ese sueño del inventor estadounidense Robert Goddard, quien propuso en 1909 la idea de un tren al vacío para beneficio de las personas? Cuando eso se logre, ¿cómo quedará para la historia aquel empeño del gobernante cubano, con su cara triste, hablando de prosperidad, mientras un pueblo carecía de pan, peces y todo lo demás para sobrevivir? O sea, que mientras el sueño de Robert Goddard se acerca a la realidad y en la Cuba de Díaz-Canel no se ve una solución para el hambre generalizada por el socialismo, pero la apuesta del presidente designado en la isla persiste, ha jurado, más en público que en privado, que el camino hacia la prosperidad de los cubanos está al doblar a la esquina. No quiere saber que los muchos y viejos errores que arrastran desde hace décadas tendrá un desenlace fatal. Mientras tanto, la tarea de ordenamiento probablemente traiga un mayor empobrecimiento a los cubanos, alejada de la idea de libertad y justicia social, y a pesar de la propaganda del gobierno en el desfile de funcionarios por la mesa redonda, el economista, Elías Amor, explica de manera clara la verdadera motivación. Obedece a unos intereses económicos y políticos vinculados con un sector empresarial abierto al exterior y controlado por el ejército y la seguridad del Estado, que antepone sus intereses sobre los económicos al eventual perjuicio que se va a producir en la población con los efectos de la evaluación monetaria, CUP o la anunciada eliminación de los subsidios. Las medidas económicas tomadas en su momento por Raúl Castro al sustituir a su hermano fueron una tímida ruptura con el más reacio del estalinismo anterior, pero el impulso del general presidente duro poco, frenado por el Partido Comunista y por él mismo, quienes han visto siempre una gran amenaza en la llamada acumulación de riquezas. La cúpula del poder desaprovechó el favorable contexto internacional abierto gracias al deshielo promovido por el presidente Barack Obama y no avanzó en las reformas económicas a favor de los cubanos, que sin dudas habría aprovechado a los nuevos emprendedores, de cuya capacidad de ocuparse los espacios de la ineficiencia económica estatal dependerá del futuro económico de Cuba. Pero esa racha no fue mala para todos, el poder empresarial liderado por Gaza si logró empoderarse en esos años, pues si algo ha quedado claro con la cúpula comunista es que la acumulación de riquezas es un pecado mortal, pero solamente cuando no son ellos quienes acumulan. El año llega en medio de una gran incertidumbre para los cubanos, la subida salarial y el tipo de cambio monetario no tiene un respaldo real en la ruina de economía, en la que todos, excepto algunas empresas, seguirán siendo agentes económicos al servicio de la planificación centralizada. Casi no se habla de los cientos de miles de trabajadores que quedarán disponibles, vaya eufenismo, a los cuales les están ofreciendo labores agrícolas o pasarse al cercado del cuentapropismo. Pero mientras la libertad económica no crece, la presión fiscal sí. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Cuba es uno de los países de América Latina y el mundo con más impuestos altos. Cuba necesita un modelo económico coherente y aplicable y no el que hay en la actualidad, que no puede ser definido claramente y que genera importantes desigualdades sociales. Combinar la libertad y la justicia social que propone la economía social de mercado podría ser una respuesta. El modelo económico que surgió en Alemania de posguerra e impulsado por la democracia cristiana, pero consensuado con liberales y socialdemócratas. El modelo se basa en dos principios esenciales, la libertad individual y la sensibilidad social. El primero tiene que ver, como dijo Ludwig Erald, con el derecho de cada uno a decir, yo quiero velarme con mis propias fuerzas, quiero soportar por mí el riesgo de la vida, quiero ser responsable de mi destino. Mientras el segundo principio tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de nuestros semejantes, la dimensión comunitaria de la vida y la toma de conciencia de que por diversas razones, no todas las personas pueden valerse por sí mismas, de que en una sociedad las cosas pueden ir peor para unos y mejor para otros. El principio entre estos dos principios influirá en el grado de cohesión de una sociedad. En palabras de la canciller alemana Angela Merkel, la economía social de mercado siempre se enfrentó a una división de la sociedad, es un sistema que tiene como centro de cohesión social. Trata de forjar alianzas. Como mínimo, Cuba necesita las siguientes reformas. Amplio respeto por la propiedad privada, libertad de empresa, libre competencia, libre elección de profesión, libre formación de precios, libertad del ejercicio del comercio exterior, políticas económicas estables y predecibles, acompañadas de políticas de coyuntura para evitar los graves efectos que podrían acarrear las fluctuaciones económicas, trabajar en la sostenibilidad del sistema de seguridad social, políticas públicas tendientes a favorecer los grupos con desventaja y afianzar la igualdad de oportunidades, entre otras. Para que Cuba logre implementar este modelo, tendría que superar grandes retos que van desde problemas demográficos como el envejecimiento de la población, hasta la superación de la brecha tecnológica que hoy nos separa del mundo libre y desarrollado. Pero nada que los cubanos con libertad y un modelo de referencia claro no podamos hacer. Siguiendo con las noticias, nuevos precios, más de 6 mil panes sin vender en bodegas. Si nos van a cobrar caro, exigimos calidad. El pan sigue siendo el mismo, malo, sin aceite, con harina de bajísima calidad, pero ahora 20 veces más caro. En mi casa somos 8 personas y tendré que gastar 240 pesos al mes en pan y no pienso pagarlo si no tiene calidad", comentó una residente del municipio. Tras la llegada del día cero, en el proceso de ordenamiento monetario en la isla, el pan de 80 gramos que recibe cada ciudadano cubano diariamente por la libreta de abastecimiento multiplicó 20 veces sus precios, lo que provocó que muchas personas dejaran de pagar por un producto que no tiene calidad. Un total de 6 mil panes quedaron en las bodegas y otros 200 fueron devueltos por mala calidad, explicó una funcionaria de la empresa de comercio y gastronomía del municipio. Tenemos que exigir nuestros derechos. Si estamos pagando caro por un servicio o un producto, tenemos que exigir que tenga calidad. En este país el concepto de cliente no existe. Somos usuarios todos y es un producto de eso tiene que cambiar. Si ellos hacen lo que quieren con la economía y suben los precios, tendrán que responder con respeto y calidad. En mi barrio todos nos pusimos de acuerdo y nadie compró el pan porque no servía", comentó una ama de casa residente. Buscaremos una alternativa para tantos panes que no fueron vendidas. Se le dará entrada a las procesadoras de varios municipios para elaboración de croquetas y hamburguesas y se tendrá que pensar en una estrategia con la panadería para que no queden tantos panes", comentó una funcionaria de la empresa de comercio y gastronomía del municipio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.